El municipio de Sonzón se unió a la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La Organización Internacional del Trabajo instituyó en el 2012 el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de atraer la atención hacia el gran número de niños que trabajan en el mundo y resaltar los esfuerzos que se adelantan para su erradicación. La invitación para los padres de familia y personas responsables de los niños, de los menores de edad, es que les den ese espacio y les brinden esa etapa que ellos tienen que vivir, que es la del juego, la de la recreación, la de la socialización e integración con los demás y no someterlos al trabajo, ya sea porque se conoce que hay familias donde tienen necesidades económicas y por eso hacen que los niños y las niñas trabajen. O que hay veces el niño o la niña no quiere ir a estudiar, no, el hecho es de que hay que apoyarlos y hay que acudir a las instituciones educativas y dejarlos vivir las etapas que ellos deben de vivir. Es así como cada 12 de junio gobiernos, empresas, miembros de la sociedad civil y organizaciones de trabajadores se unen en la lucha contra el trabajo infantil. Bienestar familiar nos ha reportado algunas situaciones de trabajo infantil y con el equipo psicosocial de la comisaría nos hemos desplazado a realizar la verificación inmediata de derechos de estas personas, niños, niñas o adolescentes, encontrando que muchos de ellos estudian y trabajan especialmente por la cultura de la zona rural que todavía se tiene esta costumbre, sin embargo se ha logrado motivar a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes de la zona rural para continuar sus estudios. Hemos encontrado sí algunos casos donde los retiran de estudiar y se ven pues forzados a trabajar por diversas situaciones familiares que ya son casos particulares y se analizan de acuerdo con la verificación de derechos que se adelanta desde la comisaría de familia con apoyo de otras instituciones adscritas a la administración municipal. El trabajo infantil es aquel que priva a los niños de su infancia, su dignidad y les impide explotar su potencial al mismo tiempo que afecta su escolarización, su estado de salud y su desarrollo físico y mental. Esta jornada se trata de familiarizarlos, de que estén entretenidos, de que miren las cosas buenas que hay en la vida, que aprendan a jugar porque es que hay niños que prácticamente ni saben jugar siquiera de los juegos tradicionales de nosotros. Entonces hay que motivarlos para eso, para que echemos para adelante, para que no precisamente se los tenga que llevar el papá o la mamá a trabajar porque ellos no saben hacer otra cosa. Las autoridades municipales reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar todas aquellas personas que exploten laboralmente a los niños, niñas y adolescentes.